buenas tardes bienvenidos al día 2 de nuestro desafío de alimentación basada en plantas sin procesar esta mañana les enviado varios varios desayunos con aperitivos así que ahora sí ya completamos todos los platos en general para que ustedes puedan hacer su propio plan mañana les daré un ejemplo con todos los platos que hemos hecho más los que ustedes han proporcionado gracias por compartir sus platos hoy quiero presentar a earth la mascota del grupo salve a la tierra earthy le habla a misha que nos están viendo con su familia hola misha cómo está esto va para misha y todos los niños de este hermoso planeta azul hola misha cómo estás gracias por compartir tu desayuno esta mañana mi nami me lo preparó lo comí todo estaba riquísimo quiero darles un mensaje a todos los niños coman saludable cuiden de los animales cuiden de mí yo soy la madre tierra los quiero chao chao ahora quiero hablar del doctor campbell quién es el doctor campbell el doctor campbell es el autor del libro el estudio en china y el libro y su diseño de salud integral está basado en este libro como así también en la dieta basada en plantas sin procesar que estamos haciendo en este desafío los nutrientes que dan la fibra necesaria para el buen funcionamiento de los intestinos está solo en las plantas y sus coloridos fitonutrientes que son los colores naturales de una alimentación sana de acuerdo al doctor de colin campbell hay alrededor de 10 mil fitonutrientes conocidos que forman una sinergia comparada a una orquesta que a su vez proporciona combinaciones aún desconocidas con efectos terapéuticos para el organismo muchas personas preguntan le preguntan le preguntan al doctor campbell que puedo comer exactamente dígame exactamente y el doctor campbell responde tienen que comer en forma integral coman de de todas las de todo lo que está permitido las frutas, los vegetales, los granos integrales, las legumbres de esa manera en su cuerpo se va a formar esa sinergia comparada a una orquesta para el mejor funcionamiento de su organismo ahora vamos por qué no a los aceites procesados el doctor Caldwell Esselton explica el aceite lesiona el endotelio que cubre el corazón la sangre y los vasos linfáticos y produce la enfermedad coronaria una dieta basada en plantas revierte esta enfermedad en 32 meses su investigación y tratamiento con pacientes puede leerse en su libro prevenir y revertir las enfermedades cardíacas ahora vamos a hablar un poquito de importancia de masticar con cada bocado aproximadamente tenemos que masticar un mínimo de 32 veces está la historia de un sobreviviente del holocausto que logró sobrevivir porque no tenía nada que comer lo poquito que comía que podía algunas veces pero mayormente no tenía que comer y él masticaba en seco y masticaba tomando agua todo el tiempo hay algo muy interesante en masticar es un efecto que calma la ansiedad elimina la necesidad de comer cosas que en estos momentos no nos no nos no van con lo que estamos lo que necesitamos en estos momentos y también produce baja en estos momentos la ansiedad y nos hace sentir calmados bueno les voy a dejar con un sonido alto de vibración para que podamos tener una buena noche buenas noches y a las 11 mañana voy a colocar el plan para que podamos realizar el plan juntos y ustedes podrán dar su plan gracias por estar acá buenas noches buenas noches con las todas las las